A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Ra Este libro contiene preceptos precisos que son explicados detalladamente y de imana del sabio informado. Para que no adoreis sino a Allah, ciertamente Él, el profeta Muhammad, es para vosotros un amonestador que os previene del castigo y un albriciador de la recompensa que recibiréis si creéis y os exhorta a que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepintáis pues así Allah os concederá de sus gracias hasta un plazo determinado y recompensará a todo aquel que obre el bien. Ciertamente temo que si rechazáis lo que os exhorto os alcance el castigo de un día terrible, el día del juicio. Sabed que ante Allah compareceréis y que Él tiene poder sobre todas las cosas. Ciertamente ellos, los hipócritas, pretenden simular su aversión y creen poder esconder sus malas acciones de Allah. Pero aunque se cubran con sus ropas, Él bien sabe lo que esconden y lo que manifiestan, pues conoce lo que hay en los corazones. No existe criatura en la tierra sin que sea Allah quien la sustente. Él conoce su morada y por donde transita, todo está registrado en un libro evidente, la tabla protegida. Él es quien ha creado los cielos y la tierra en seis días y su trono se encuentra sobre el agua. Todo ello para probaros y distinguir a quienes de vosotros obren mejor. Y si dices, oh Mohammed, por cierto, que resucitaréis después de la muerte, dirán los incrédulos, esto no es sino magia evidente. Y si le retrasamos su castigo hasta un tiempo determinado, dirán los incrédulos, ¿qué es lo que lo retiene? ¿Acaso no saben que el día que les alcance el castigo no podrán evitarlo y éste les cercará por haberse burlado? Y si le concedemos al hombre algo de nuestra gracia y luego se la quitamos, se desespera y se muestra desagradecido. Pero cuando le agraciamos, luego de haber padecido una adversidad, dice, se han alejado los males de mí y se jacta por ello. Excepto aquellos que fueron pacientes y obraron el bien, éstos obtendrán el perdón y una gran recompensa. Tú no dejarías de transmitirles nada de lo que te fue revelado, oh Mohammed, aunque esto les disguste a los incrédulos. Tu corazón se acongoja porque dicen, ¿Por qué no se le ha concedido un tesoro o no viene con él un ángel que compruebe lo que dice? Pero a ti solo te corresponde transmitir el mensaje. Ciertamente tú eres un amonestador y Alá es protector de todas las cosas. O dicen, Él lo inventó al Corán. Diles, inventad entonces diez suras como ésta y presentadlas, e invocad a quienes podáis para que os auxilien, en vez de Alá si es que sois veraces. Y si no responden el desafío, sabed pues que ha sido revelado con la sabiduría de Alá, y que no hay otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no vais a someteros a Él? Quien desee la vida mundanal y sus placeres solamente, se los concederemos, y no será defraudado. Estos son quienes no tendrán en la otra vida, sino el castigo del infierno. Lo que hubieren hecho, se desvanecerá, y sus obras habrán sido en vano. Aquel que se basa en la verdad dimanada de su Señor, el profeta Mohammed, la cual es atestiguada por el ángel Gabriel, y anteriormente fue corroborada por el libro de Moisés, la Torá, que era una guía y misericordia, no puede equipararse con quien no cree y está sumergido en las tinieblas. Y sabed que quienes siguen su ejemplo son los creyentes. En cambio, los seguidores de otras religiones que no crean en Él, el Corán, tendrán por morada el infierno. No tengas dudas de ello, oh Mohammed, en lo más mínimo, pues el Corán es la verdad, dimanada de tu Señor, pero la mayoría de los hombres no creen. ¿Hay alguien más inícuo que quien inventa mentiras acerca de Alá? Esos deberán comparecer ante su Señor y responderán por sus obras. Y entonces, todos los testigos dirán, estos son quienes mintieron acerca de su Señor, que la maldición de Alá caiga sobre los inícuos. Quienes apartan a los hombres del sendero de Alá, tratan de modificarlo y no creen en la otra vida. No podrán huir de Alá en la tierra. No tendrán protectores fuera de Él y se les duplicará el castigo. Estos no pudieron oír ni ver la verdad. Se desviaron y todo lo que habían inventado se esfumará. Y por cierto, que no hay duda que en la otra vida serán quienes más pierdan. En cambio, los creyentes que obraron correctamente y se sometieron con humildad a su Señor serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente. Estos se semejan a dos grupos de personas. Uno de ciegos y sordos, los incrédulos, y el otro de quienes tienen la facultad de ver y oír, los creyentes. ¿Acaso se equiparan? ¿Es que no reflexionáis? Por cierto, que enviamos a Noé a su pueblo. Y les dijo, yo soy para vosotros un amonestador evidente. No adoréis, sino a Alá, pues temo que os azote el castigo de un día doloroso, el día del juicio. Los líderes de la incredulidad de su pueblo dijeron, no eres más que un mortal como nosotros, y solo te siguen los pobres y débiles de nuestro pueblo, que no piensan. Ciertamente, no os creemos mejores que nosotros, sino que os consideramos mentirosos. Dijo Noé, oh pueblo mío, por cierto, que me he presentado ante vosotros con una prueba evidente de mi Señor, quien me ha agraciado con su misericordia, la profecía, pero estáis enseguecidos, y no comprendéis. ¿Acaso creéis que vamos a imponeros aceptar el mensaje cuando no estáis de acuerdo? Oh pueblo mío, no os pido retribución alguna a cambio de transmitiros el mensaje, pues Alá será quien me recompensará, y no voy a rechazar a los creyentes como me pedís. Ciertamente, ellos se encontrarán con su Señor, quien los recompensará por su fe, y veo que sois un pueblo de ignorantes. Oh pueblo mío, ¿quién me protegerá de Alá y su castigo si los rechazo? ¿Es que no os recapacitáis? No os digo que poseo los tesoros de Alá, ni conozco lo oculto, ni os digo ser un ángel, pero tampoco digo que Alá no recompensará en la otra vida a aquellos que vosotros consideréis inferiores, los débiles y los pobres como pretendéis, pues Alá bien sabe lo que hay en sus corazones, y si así lo dijese, me contaría entre los iniquos. Dijeron los incrédulos, Oh Noé, no has dejado de discutir y objetarnos, haz que se desencadene de una vez sobre nosotros aquello con lo cual nos amenazas, si eres veraz. Dijo Noé, ciertamente Alá lo desencadenará al castigo, si Él así lo decreta y no podréis huir entonces. Y aunque os quiera beneficiar con mi exhortación, tampoco os servirá de nada si Alá decreta para vosotros el desvío. Él es vuestro Señor y ante Él compareceréis. Y dicen los idólatras de la Meca, Él lo inventó al Corán. Oh Mohammed, si yo lo hubiera inventado, sobre mí recaería el castigo de ello y por cierto que soy inocente de vuestra incredulidad. Y le fue revelado a Noé, salvo los que ya han creído, nadie más creerá de tu pueblo, no te apenes pues, por lo que hicieron los incrédulos. Construye el arca bajo nuestra observancia y según nuestra orden y no me pidas compasión por quienes obraron injustamente pues ellos serán ahogados. Y mientras construía el arca cada vez que pasaban ante Él los poderosos de su pueblo se burlaban y Él les decía si os burláis de nosotros sabed que ya nos burlaremos de vosotros cuando seáis ahogados como vosotros lo hacéis ahora. Ya sabréis a quién le alcanzará un castigo humillante en esta vida y en la otra sufrirá un tormento eterno. Cuando llegue nuestro designio y como señal de ello el agua brote de la tierra e inunde todo haz subir a ella una pareja de cada especie embarca a tu familia salvo a quienes de ellos decretamos que serían destruidos y a los creyentes y ciertamente unos pocos creyeron en Él y dijo Noé embarcad y decid que en el nombre de Alá navegue y ancle por cierto que mi Señor es absorvedor misericordioso y el arca navegó con ellos entre olas como montañas y Noé llamó a su hijo que se encontraba en un lugar apartado oh hijito mío embarcate con nosotros y no te cuentes entre los incrédulos dijo su hijo me refugiaré en una montaña que me protegerá de las aguas dijo Noé hoy no habrá nada que pueda socorreros del designio de Alá y solo se salvará aquel a quien Alá le tenga misericordia y las olas se interpusieron entre ambos y su hijo se contó entre los ahogados y fue ordenado oh tierra traga tu agua oh cielo deja de llover y entonces el agua fue descendiendo y así se cumplió el designio y los incrédulos fueron destruidos y la embarcación se detuvo y se asentó sobre el monte Yudi y fue dicho la maldición recayó sobre los iniquos y fueron exterminados Noé invocó a su señor diciendo oh señor mío por cierto que mi hijo era parte de mi familia y pensé que no sería destruido tu promesa es verdadera y tú eres el mejor de los jueces dijo Alá a Noé oh Noé ciertamente él no era de los que se salvarían de tu familia pues obró en forma impía e incrédula no me cuestiones sobre lo que carece de conocimiento te advierto para que no te cuentes entre los ignorantes dijo Noé oh señor mío me refugio en ti de cuestionarte algo sobre lo que no tengo conocimiento si no me perdonas y te apeas de mí me contaré entre los perdedores entonces le fue dicho oh Noé desembarca que os brindaremos seguridad y que las bendiciones sean contigo y con las naciones que sucederán a quienes están contigo a algunas de ellas que no creerán las dejaremos gozar de esta vida mundanal pero luego les azotará nuestro castigo doloroso estas son historias que no conocías y te las revelamos oh mohamad ni tú ni tu pueblo la sabían ten paciencia que ciertamente el éxito en esta vida y en la otra es para los piadosos y al pueblo llamado ad le enviamos a su hermano jud como profeta quien les dijo oh pueblo mío adorad solo alá pues no existe otra divinidad salvo él vosotros no hacéis más que inventar mentiras acerca de alá oh pueblo mío no os pido remuneración alguna a cambio de transmitiros el mensaje solo anhelo la recompensa de quien me ha creado es que no reflexionáis oh pueblo mío pedid perdón a vuestro señor y arrepentidos así él os enviará del cielo copiosas lluvias y os aumentará vuestro poderío y no os apartéis de vuestro señor ensobervecidos dijeron oh hud no nos has presentado ninguna evidencia y nosotros no dejaremos nuestros ídolos solo porque nos lo digas pues no creemos en ti consideramos que uno de nuestros ídolos te ha enviado algún daño y has perdido el juicio dijo hud ciertamente pongo alá y a vosotros por testigo de que soy inocente de lo que adoráis en vez de él confabulados todos contra mí si queréis y no me tengáis más tolerancia ciertamente yo me encomiendo a alá mi señor y el vuestro y sabed que no hay criatura que no dependa de su voluntad por cierto que mi señor es infinitamente justo y si rechazáis mi exhortación por cierto que os transmití aquello por lo que fui enviado a vosotros y mi señor os destruirá y os hará suceder por otro pueblo diferente que creerá y sabed que no le perjudicáis en nada con vuestra incredulidad en verdad mi señor es protector de todas las cosas y cuando llegó nuestro designio de destruirles salvamos a hud y a quienes creyeron con él por nuestra misericordia librándolos de un castigo terrible así fue el pueblo llamado ad negaron los signos de su señor y desobedecieron a sus mensajeros siguiendo a todo prepotente líder de la incredulidad y rebelde y la maldición les alcanzó en este mundo y también serán maldecidos el día del juicio ciertamente los habitantes de ad negaron a su señor por ello el pueblo de hud quedó fuera de la misericordia divina y al pueblo llamado samud le enviamos a su hermano salih como profeta quien les dijo oh pueblo mío adorad alá pues no existe otra divinidad salvo él él los creó de la tierra y los hizo vivir en ella implorad su perdón por los pecados cometidos y arrepentidos ciertamente mi señor está próximo cuando le invocáis y responde vuestras súplicas dijeron dijeron salih teníamos esperanzas que fueses una persona sensata antes de esto a lo que nos exhortas acaso nos prohíbes que adoremos lo que adoraron nuestros padres por cierto que tenemos una profunda duda sobre aquello a lo que nos convocas dijo salih oh pueblo mío acaso no veis que poseo una prueba evidente de mi señor y que me ha concedido una misericordia dimanada de él la profecía quien me protegerá de alá si le desobedezco como pretendéis no lograríais con ello más que aumentar mi perdición oh pueblo mío esta es la camella de alá que hizo surgir milagrosamente de entre las rocas y es para vosotros un signo del poder divino dejadla que coma en la tierra de alá y no le hagáis ningún daño pues de lo contrario os azotará un castigo ineludible pero aún así la mataron y entonces salih les dijo disfrutad en vuestros hogares durante tres días que seréis aniquilados y pereceréis este es un designio indiscutible y cuando llegó lo que habíamos decretado para ellos salvamos a salih y los creyentes por nuestra misericordia de la humillación de aquel día ciertamente tu señor es fortísimo poderoso y el estrépito sorprendió a los iniquos y amanecieron en sus casas todos muertos como si no hubiesen habitado en ellas ciertamente los habitantes de samud negaron a su señor por ello quedaron fuera de la misericordia divina y por cierto que nuestros ángeles enviados se presentaron ante abraham para albriciarle el nacimiento de su hijo isaac y anunciarle la destrucción del pueblo de lot dijeron la paz sea contigo respondió abraham y con vosotros y no tardó en traer un ternero asado y cuando observó que sus manos no lo tocaban al ternero sospechó de ellos y sintió temor entonces dijeron no temas en verdad nosotros fuimos enviados al pueblo de lot para servir sorprendida por la noticia y le albriciamos con isaac y que isaac tendría como hijo a jacob y exclamó como es posible como he de concebir ahora que mi marido y yo somos ancianos en verdad esto es algo asombroso le dijeron los ángeles acaso te asombras del designio de al que la misericordia de al al y su bendición sean sobre vosotros o familiares de abraham en verdad él es loable glorioso pero cuando se disipó el temor de abraham y fue al briciado quiso interceder a favor del pueblo de lot ciertamente abraham era tolerante piadoso y siempre pedía perdón le le dicho o abraham desiste de interceder por ellos pues ha llegado el designio de tu señor y les azotará un castigo inapelable y cuando nuestros emisarios se presentaron ante lot este pensando que eran viajeros se preocupó por lo que su pueblo pudiera proponerles y se apenó y exclamó este es un día terrible y los hombres de su pueblo que cometían obscenidades se presentaron presurosamente ante él y éste les dijo oh pueblo mío casaos con las mujeres pues ello es lo lícito para vosotros temed a alá y no me avergoncéis ante mis huéspedes es que no hay entre vosotros ningún hombre recto respondieron tú sabes que no deseamos a las mujeres y entiendes bien lo que queremos dijo Lot como no tuviese poder o contase con socorredores para impedir lo que pretendéis dijeron los ángeles oh Lot ciertamente somos emisarios de tu señor y sabe que no podrán alcanzarte con ningún daño márchate con tu familia durante la noche y que ninguno de vosotros vuelva la mirada atrás y por cierto que tu mujer lo hará y le sobrevendrá el mismo castigo que a ellos por su incredulidad su destrucción será al alba y por cierto que ella está cercana y cuando llegó nuestro designio volteamos sus hogares dejando arriba sus cimientos y sus techos abajo e hicimos llover sobre ellos copiosas piedras de arcilla marcadas y enviadas por tu señor y sabed oh idólatras que este castigo no está lejos de los inicuos como vosotros y al pueblo llamado Madian le enviamos a su hermano Getró como profeta quien les dijo oh pueblo mío adorad a alá pues no existe otra divinidad salvo él y no merméis en la medida ni el peso en vuestras ventas por cierto que veo que os encontráis en una situación holgada y temo que os azote el castigo de un día ineludible si no agradecéis a alá oh pueblo mío cumplid en la medida y el peso con equidad no os apoderéis de los bienes ajenos y no obréis mal en la tierra corrompiéndola conformaos con lo que alá os sustenta pues ello es lo mejor para vosotros si sois creyentes y sabed que yo no he sido enviado para velar por vuestras obras dijeron burlándose de él oh getró es que tus oraciones son las que te ordenan que dejemos aquello que adoraron nuestros padres y que no podamos hacer con nuestros bienes lo que queramos acaso crees que solo tú eres tolerante y honrado y nuestros antepasados no dijo oh pueblo mío ciertamente me baso en una prueba evidente de mi señor y él me ha proveído un generoso sustento no creáis que os impondría algo que yo mismo no cumpliría solo pretendo bregar por vuestro bienestar en la medida que pueda pero mi éxito depende de alá a él me encomiendo y ante él me arrepiento oh pueblo mío no permitáis que vuestra discrepancia conmigo os conduzca a ser alcanzados por un castigo como le ocurrió a los pueblos de Lot Hud y Salih y recordad que el castigo del pueblo de Lot no está lejano de vosotros pedid perdón a vuestro señor y arrepentidos ciertamente mi señor es misericordioso afectuoso dijeron oh Getró no comprendemos casi nada de lo que dices y en verdad te consideramos una persona débil si no fuera por la tribu a la que perteneces te la pid daríamos tú no eres importante entre nosotros dijo oh pueblo mío acaso mi tribu es más importante para vosotros que alá a quien habéis dejado de lado sabed que mi señor abarca con su misericordia y conocimiento todo lo que hacéis oh pueblo mío obrad a vuestra forma siguiendo vuestras creencias que yo lo haré a la mía y ya sabréis quién recibirá un castigo humillante y quién es el que miente acechadme que yo aguardaré el castigo de alá para vosotros y cuando llegó nuestro designio salvamos por nuestra misericordia a hetró y a quienes creían con él y a los inícuos les sorprendió el estrépito y amanecieron en sus casas todos muertos como si no hubieran habitado en ellas ciertamente los habitantes de madían quedaron fuera de la misericordia divina igual que los de samud y por cierto que enviamos a moisés con nuestros signos y con pruebas evidentes para que se presentase ante el faraón y su nobleza pero esta siguió la orden del faraón y ciertamente el faraón no estaba encaminado este irá delante de su pueblo el día del juicio y les conducirá al castigo del infierno que pésimo el lugar al que ingresarán y la maldición les alcanzó en este mundo y perdurará hasta el día del juicio que terrible maldición les alcanzó estas son partes de las historias de los pueblos que te hemos revelado algunos de ellos todavía siguen en pie y otros han sido devastados y no hemos sido injustos con ellos al castigarles sino que ellos lo fueron consigo mismos con su incredulidad y de nada les sirvieron los ídolos que invocaban en vez de alá cuando llegó el designio de tu señor y solo les hicieron aumentar su perdición así es el castigo de tu señor cuando decide azotar a las ciudades por su iniquidad ciertamente su castigo es doloroso severo ciertamente en esto hay un motivo de reflexión para quien teme el castigo de la otra vida el día del juicio serán congregados los hombres y ese día será atestiguado por todos no lo retrasaremos sino hasta el plazo determinado y cuando llegue a nadie le será permitido hablar salvo a quien alá quiera y entre los congregados habrá desdichados y bienaventurados los desdichados serán castigados en el infierno donde se oirán sus alaridos y lamentos quedarán eternamente en él al igual que los cielos y la tierra en la otra vida que perdurarán para siempre salvo que tu señor disponga otra cosa por cierto que tu señor dispone lo que le place en cambio los bienaventurados estarán en el paraíso eternamente al igual que los cielos y la tierra en la otra vida que perdurarán para siempre salvo aquellos para quienes alá decretó que debían permanecer un tiempo en el infierno para purificar sus pecados ciertamente serán recompensados con una gracia infinita no tengas dudas oh mohamad que los que adoran los idólatras es falso ellos adoran lo mismo que anteriormente adoraban sus padres y por cierto que les concederemos a pesar de ello lo que ya les fue decretado como sustento sin merma alguna ciertamente concedimos a moisés el libro la torá pero su pueblo discrepó acerca de él y de no ser porque tu señora había decretado retrasar el castigo hasta el día del juicio ya los habría aniquilado y ciertamente ellos los judíos dudan acerca de él el corán tu señor les juzgará a todos por sus obras pues él está bien informado de cuanto hacen mantente firme oh mohamad en el sendero recto como se te ha ordenado y que también lo hagan quienes se arrepientan de su incredulidad y te sigan y no sean trasguesores y sabed que él bien ve cuanto hacéis y no os inclinéis hacia los iniquos aceptando su iniquidad porque si lo hacéis seréis castigados en el infierno y no tendréis fuera de alá protector alguno ni defensor y observa oh mohamad las oraciones prescritas durante el día salat al fajr salat al duhur y salat al aser y durante la noche salat al magrib y salat al isha pues las buenas obras borran las malas ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan y sé paciente ciertamente alá no hará que se pierda la recompensa de los benefactores por cierto que en las generaciones que os precedieron hubo solo unos pocos piadosos a quienes salvamos que se opusieron a la corrupción en la tierra en cambio los iniquos que eran la mayoría permanecieron cegados por los placeres de la vida mundanal y fueron pecadores tu señor jamás destruiría un pueblo injustamente cuando sus habitantes procuran establecer el bienestar en la tierra si tu señor hubiera querido habría hecho de todos los hombres una sola nación de creyentes pero por su sabiduría divina concedió al hombre libre albedrío y no cesan de discrepar excepto aquellos de quienes tu señor tuvo misericordia y los guió alá creó a los hombres y a través de sus obras se evidenciará quien es creyente y quien no y decretó que llenaría el infierno de genios y humanos todo esto que te narramos sobre las historias de los mensajeros es para consolar y afianzar tu corazón por cierto que te ha sido revelado en esta sura o verso signos que evidencian la verdad y son una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes diles oh mohamad a quienes no creen obrad a vuestra manera que nosotros lo haremos a la nuestra según los preceptos el islam y esperad que nosotros también aguardaremos que os acontece alá conoce lo oculto de los cielos y de la tierra y a él retornan todos los asuntos y os juzgará por ellos adoradle pues y encomendados a él y sabed que vuestro señor está bien atento de lo que hacéis y 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